En tecnología, 12 alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM construyeron un vehículo eléctrico que participará en el Shell Eco Marathon que se celebrará el próximo noviembre en Brasil. El auto monoplaza se llama Calani, que significa sonido o estruendo de metales al chocar. Rinde 14 kilómetros por carga y representará a México en este certamen que califica la eficiencia energética. Los veinteañeros Tim Ellis y Jordan Noon, ingenieros aeroespaciales, iniciaron una startup llamada Relativity Space, que imprimirá cohetes en 3D con lo que se podrá reducir drásticamente el costo de los lanzamientos, de 100 millones de dólares a tan solo 10 millones. Toyota presentará en el Tokyo Motor Show un prototipo de coche autónomo con pila de combustible de hidrógeno, llamado Toyota FSB Plus, que busca alcanzar hasta mil kilómetros de distancia con una sola recarga. Incluirá inteligencia artificial y conducción automatizada. El vehículo podría transportarnos desde la Ciudad de México a Monterrey sin tener que manejarlo y con cero emisiones. Un estudio realizado por diversas instituciones educativas de Estados Unidos mostró que las ballenas y delfines poseen comportamientos similares a los de los humanos, como es hablar entre ellos en diferentes dialectos según la región. Además, el estudio reveló que estos cetáceos viven en grupos y mantienen relaciones complejas debido a que tienen rasgos sofisticados de comportamiento social y cooperativo. Para El Financiero Bloomberg, Fernanda Valverde.